Burro simonero, burro simonero Burro simonero, burro simonero, burro simonero, burro simonero Levanta las manos y eres simonero papá ¡Que se motive la banda! Sonido Siboney Mister Mendoza Somos un sonido que se ha caracterizado por la calidad, el estilo, la música Todo un concepto vanguardista e inigualable El sonido que ha roto con la monotonía Traspasando fronteras, conquistando cada lugar donde se presenta Directamente desde la capital del mundo New York City New York City ¡Pura familia Cielo! Sonido Siboney Siboney Prepárate para disfrutar de la música más sabrosa Pero al estilo del Siboney ¡Movindo al cielo! ¡Sí señor! Al estilo de la voz inalcanzable Sonido Siboney Sonido Siboney Sonido Siboney Alineando sistema de audio Cabezas robóticas Programadas Pantallas multimedia Encendidas Todo está listo Te dejamos en manos Del sonido que conquista La voz inalcanzable La voz inalcanzable Mr. Mendoza Sonido Siboney Ok You're not alone Come with me Come to the unknown Vamos inicio para ustedes en este bonito programa super especial Ya nos acompañan Todos mis dejados Pueden luces blancas y cañero Luces blancas y cañero Vamos a comenzar con los saludos Para mi compadre Smokey Para Jenny Cadena Sapeñita Hoy le mandamos un saludo esencial para Lobo Popeye Para Chilanguas Para Scrappy Para Dios Hernández Marcos Huernero Para Migueloni Bancito Para Johnny Beto El Cornelio Juárez Esta noche para Órico Latino Para Pablo Para José Lito Y el Toro Todos mis dejados Toda la sangre Solidaria contigo Siboney Dice Virgencita de Guadalupe Toda la organización Sangre Solidaria Mis dejados Pula Sangre Solidaria Mi compadre El Smokey Le mandamos un saludo Mi compadre El nuevo Que hoy nos acompaña Y ahí con mi compadre El Cherokee Todos Mi compadre Ahí está Cherokee Mira nada más Queremos saludar a todos Mis dejados Nada más Y nada menos A todos los magníficos De la cumbia Dice Escribo ese verso Que me sale con el corazón Porque es Muy sincero Somos toda una organización Esa noche sonando Del mundo sonidero Pasan los días Pasan los años Siempre juntos Como hermanos Paníficos de la cumbia Nos reportamos Hoy contigo Sonido Siboney Para el inquieto Vázquez Cherokee Jiménez Mi hija Pocho Pérez Paul Galindo Galindo Mi hija Queremos saludar Para el Cholo Valdés Nos acompaña Mi carnalito El Dante Para el Mañín Martínez El Internacional Rojas Rojas Venga para el Rojas 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 Mi compadre Pocho Pérez Gracias carnal Gracias amigos míos La gente de Zúcar de Matamoros Mi carnal El Charlie Ruiz Tenemos saludos todos Toda la banda de Cuba Que nos acompaña Para Jay La Vida Sonidera Para Natalia Jenny Lupe Cindy Spidey La Rubia Y toda la nueva Para la patrona Cibolera Gracias Llegaron mis Aijados Todos los inalcanzables Del sabor papá Dice si venimos Fue por una sola razón Oye apoyar a Sonido Siboney de puro corazón Siempre con la voz Inalcanzable Todos tus aijados Inalcanzables Para mi chamaco Giovanni Aka Evelyn Para Jocelyn Silva Nando Para Uli Mi ahijado Solar Chesirito S Torres El Jockey Iván Sánchez La Jennifer Ozuna Mi ahijada Para Serio Nova Para Laura García Discomovi Valencia Puro inalcanzable Puro inalcanzable Al grito de guerra papá Todos los inalcanzables Vamos a comenzar De esta manera Por mi carnal Charlie Ruiz Dice con la frase Del famoso Charlie Ruiz Que suene para El vero menos Famoso Charlie Ruiz Hoy nos acompaña Beto Godilio Más Hermeño Hoy con nosotros A toda la banda Famosa Morales Vámonos y que se empieza A motivar la banda Así comenzamos De esta manera Suéltale Suéltale Gallero Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Venga pa' la Yen Venga pa' la Yen Venga pa' la Lupe La Lupe La Lupe Y mi canal Es Pidiaca Vámonos a ver Vamos a comenzar De esta manera Suéltale Licenciado Marco El Hoy nos acompaña El sonido Emperador Azteca Vamos a bailar Y que sigan Ladrando Los perros Papá Puro Simoner Por ir a alcanzar Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Puro Simoner Jaime Guzmán, toda la familia poderosa, Jaimito, allá nos vemos. Vamos a bailar, vamos a gozar, una familia poderosa, hoy con el Chico Ney. Dice desde México, venimos a Nueva York, llegamos. Ahora como chingados, vamos, 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 vamos. Vamos a carismática, famé. Esta noche tenemos a los famosísimos, Chani Luis. Es el Cheroque, Jiménez, París. El villano, Cátedra, Elizabeth. Esta noche, Alexander. Hoy contigo sonido el misterioso, la muñequita Ketteri. Hoy contigo, sí, volé. Échale viento, Cotínez. Dice Virgencita de Guadalupe. ¿Tú que estás en las Anduras, fija? Muchos mis canalitos, canalitos. Esta noche por todas sus novesuras. Para Ari, el Tricks, el Guido, el Spocky, Giovanni, el Freddy, Gustavo. Esta noche para Evelyn. Hoy nos acompaña yo, Seligre Senna. Esa noche, Odi, Mequi, Yandy, Sinti. Esa noche para Dayer. Para mi carnalito. Venga, para Dayer, 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 Dayer. Y se el sonido, Vincel Mendoza. Esa noche, bueno, ¿cuál los momentos has pasado? Con el esfuerzo, ¿cuál el día has podido? Esa noche se verán en este día. Todos tus humildes seguidores, collitos. Hoy te venimos a apoyar para el peli. Esa noche, Pepe Chuy, el baile chino. El cuargo, el tacho, el boy, el dañi, el baile, el chico, el locho, el calos, el guacho, el spocky, el chungy. ¡Toda la banda solidera, papá! Bueno, simonero de coraza. Échame luces blancas, ingeniero. Luces blancas para que salga saludos, chingón. Dice el sonido, Siboney. Hoy te venimos a apoyar por todo tu esfuerzo y talento que has logrado. Esa noche lo ha demostrado. Esa noche por eso te hemos apoyado. Informar este sonido, muchas gracias. Esa noche, que venga el maldito grito de guerra, papá. Hoy, Cristian Espinosa. Que venga el maldito grito de guerra, papá. Puro simonero, puro simonero, puro simonero. Llegó la Leninson y pura nueva era, papá. Y los demás vencieron al grano de los perros, papá. ¡Papá! ¡Echales video acá! Dice el salario americano en su casa de Matamoros. Esa noche fue la Matamoros Barrio. Todos los muertos sin un UBG. Siempre contigo sonidos, Femen de 13. Hoy contigo toda la banda. Dice el saludo a mi compadre, producciones, tenes. Hoy contigo siempre el cigonero para Jorjito Rumba. La gente de San Miguelito, papá. Para el lente más cachondo, Juanito Lai. Échale, Juanito Lai. Esa noche en todas las reinas. Y los casales ya presenten contigo, simonero. Pueden alcanzar, pueden alcanzar. Gabián, Laura García, Jaque, Infi, Tula. La Yeni, Guerrero, la Yeni, la Yeni. Y todas que faltaron, papá. Puro simonero de coraza. Llegó mi compadre, mi cotula. Dice, digan lo que digan. Hable lo que hable. Esa noche ha llegado la mera crema y nata. La cultura. Por el lakachal, por el lakachal. Por el lakachal de mi canal. El GIO acá. Acabrón. Escoqui, el Zipa, el Nato. Évile, el Chiquito, el Joky. Chiquito, el Eonoma. Y todos que faltaron, el Benicotico. Venga para la Evelina, Evelina, Evelina. Dice el sonido, Siboné. Por tu esfuerzo y talento. Ha logrado y ha demostrado. Que has querido. Soñando, jugando. Esa noche contigo, desahogado. Tu sonido. Y que conquista. Con tu público. Que siempre viene a apoyar. Por eso. Venga para ese maldito grito de guerra. Hoy con orgullo. Hoy con orgullo.